Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en este canal donde se suben los mejores clips de todo el contenido que estamos haciendo Estas a punto de ver una entrevista que hicimos por Twitch, así que te invito a seguirme por Twitch, busca Diego González TV Y ahí puedes ver el contenido en vivo, y si no, aquí te lo vamos a mostrar en Youtube, las mejores partes de cada entrevista ¿Cómo nos puedes ayudar? Suscribiéndote y dándole me gusta a este video, ahora sí, muchas gracias por el apoyo y que te lo disfrutes ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo Twitch, y mira esta ficha culiada Aquí estamos, estamos bien mi hermanito, gracias por la invitación, vamos a pasarlo bien gente, ustedes siempre van a hablar de lo que ustedes quieran Ah mierda, venís sin pelo en la lengua, siempre, si es verdad que siempre andáis con el hielo en el bolsillo, en caso de... Lo saco pero se derrita el toque, así que... Ah mierda, calentón, oye Alberto, ¿habéis visto alguno de los Twitch que hemos hecho o no? Sí, vos vi con el... con el by, con el futuro con la Naya Buena, oye, ¿qué opináis de la broma que te hicimos con la Naya? No, buena, buenísima ¿Sí? Sí, pero... Pero tú nunca supiste que era... No, yo caché recién al otro día, cuando me empezaron a llegar la weá, porque... Ya O sea, bueno, yo caché que era una broma, primero que estaba... pero yo pensé que de verdad ella estaba así como muerta Ah, siempre pensaste que la weá era verdad Siempre pensé que era verdad, vos ¿Ya? Y ahí caché después, hermano, y quedé para cagar, dije... Y la gente de tus amigos, ¿te han dicho algo sobre eso? Sí, hermano, todos me dicen, no es que weá el hielo y weá, o... La gente en la solicitud de mensajes... Lo bueno es que preguntarte, sí, si es que había alguna amiga presente, porque... Porque es como que no, no es como llegar y hacerlo, si es como una amiga de confianza que lo haga Sí, bueno, vos correspondes, hermano Pero esa no va a funcionar, Bartu Sí, hermano, es periódico Y a... ¿Lo está probado por varias personas? Bueno, sí, por gente de confianza, hermano A ver si parece que el otro día el vibe vino, creo, y dijo que sí, weá No, es que es verdad, weá, y tú mismo, hermano, si estás muy curado, y querés revivir así, te ponés lleno en los c***o Y era De verdad, weá Oye, Bartu, ¿viste que está la copa ahí arriba de él? Bueno, no se ve en cámara, weá No, no la quiero aquí, perdimos eso Está la copa, está con las poleras de la Alianza Azul, weá Pero lo diste todo esa vez en el paseo curso Sí, hermano, terminé yo Bueno, no, pero notable Fue notable esa guay Ahí quedé nominado como el curado máximo del género Sí, la gente te dice guay sobre eso todavía, ¿no? Sí, bueno, hermano Todas las guay que hemos hecho desde el primer momento Me dicen las guay del gato Las guay del azúcar Oye, Jonah Capacio Bueno, tú sí que tenés temas Con desafío music, bueno, jarabe Cuántos palos Pero, ¿cuál fue el último estreno? Mi último estreno Fue una participación que hice En Dalotodo Remix Ah, bueno, buen tema ese La guay del tequila o la guay del hielo Y, hermano, ¿pero qué? ¿Halo tu c*** algo? Eh, sí, bueno ¿Y hay alguna amiga de confianza de ahí? Porque es ahí lo que funciona, que le meto un c*** ¿Qué? ¿Qué? Siempre, hermano, me pido a gente así, no sé, pues en la calle Me dicen Oh, he visto tu video con el Diego cuando te tomas ahí todos los tequiles al seco O la otra vez, el Eric Purgar me dijo Te tengo un tequile, güey Bueno, güey La gente queda marcada con algunos momentos, güey Oye, Bartol, la gente al toque empieza a pedir Reacciones de batalla, güey Vamos, vamos Esa, mira Esa, mira Esa es buena, hermano Esa es letal, güey Esa cae la mal El escrito febril Sí, ahí la vendí Nada más que era chico Igual no sabía lo que hacía ¿Qué edad tenía ahí? ¿Catorce o quince? Subo en peinado a los Jere Klein Y el Caillou, el Caillou tenía cadena Andaba con la mochila, güey Siempre Y yo siempre andaba con ese banana, güey Bartol, güey Primero que nada, ayer en la previa te hice cagar Así que mejor vos no me vengáis nada a contar Ya sé por qué el Saga viene acá a participar La última opción cuando no te queda nada de dignidad Ella era con coma Todo se derrumbó igual cuando murió cierta persona Sí, hermano Cierta persona Me avergüenza totalmente esa rima, hermano Por la pausa Yo te voy a explicar, hermano Pero tú sabías ahí, obviamente, de eso Sí, pues yo sabía y con Saga no éramos amigos Bueno, en ese tiempo yo no lo conocía Ni él me conocía a mí O sea, él sabía quién yo era Y yo sabía quién era él Pero no sé, hermano De repente en la batalla, mira Con el tiempo tú vas aprendiendo de la disciplina Pues bueno, es como un deporte Pero puta, yo ahí estaba chico Estaba recién, pues bueno Y vos tiráis lo primero que se te ocurre igual, pues bueno Entonces de repente la cagáis Habláis, güey, pero a todos los días pasaban, hermano Claro, es como chato que eso Pero igual es un recurso para ganar No, pero yo no estoy a favor de él, hermano ¿No? No, por hoy no No, porque, por ejemplo Cuando al menor le tiraban esa guada los videos Yo no estoy a favor, pues bueno Y ahora si al Saga le sacan eso Yo tampoco estoy a favor Porque es un recurso súper básico Pero tú hay aprendido también, pues bueno Yo igual era chico No Para mí no es un recurso válido, güey Claro ¿Y qué tipo de rima a ti te dolerían así como comparables con esta? Así como una guay que te moleste, güey No, en realidad no me molesta nada, hermano Las batallas Es que yo si me inscribo en las batallas Y ya sé lo que me van a decir Pues me van a decir la guay de la música Y eso nomás Pero en realidad No he sufrido ninguna pérdida de un ser querido Pero claramente si me tiraban eso Me enojaría más que la chucha, güey Y el Saga, hermano Rescato Caleta Como él siempre ha sido conmigo Porque a pesar de eso Él nunca se enojó por lo que yo le dije Y me enfrentó en la batalla, güey No me dijo nada más Por fuera Y siempre fue como súper respetuoso él Y yo lo rescato Caleta Y hoy por hoy ya mi hermano se culiaba Ya veamos qué sigue Hermano, cierta persona A veces la vida es cruel Y te abandona Por eso yo rapeo con la salida Mi madre está en el cielo El porno la quería la tuya Y la tienes viva ¡Oh! Hablaste de su madre Me parece Bill Hablaste de tu madre Me parece Gil ¿Y qué venía a hablarme a mí Si no lavar el cementerio Pero tus papás te van a tener que ver a ti ¡No! Esa fue la cara ¿Qué es 50 sombras de Grey? Si solamente vi un predate ¿Vos con esa mierda querís ganarme? 50 sombras de Grey Contra la sombra del Kaiser ¡No! Qué buena esa Más repetida que la chucha Pero igual la goba Sí, en el momento no Bien Bien, aparte el público El público enloquece Bueno, están los árboles ¿O tú no vienes esa hueá? Por ejemplo, si vemos Comparamos una DEM de ahora Con esta DEM Mira ese árbol culeado Mira ahí toda la gente No, hay otra cosa Hermano, es que ¿Qué pasó? Hermano, mira Yo tengo En realidad La verdad de las cosas Yo creo que Hay una cosa que Que muchos me lo van a negar La gente que todavía está en el freestyle Pero es la pura y santa verdad Hermano Que yo creo que El freestyle Bueno, por la pandemia Bajó como todo Hermano El deporte El fútbol La gente en los estadios Todo eso Pero el género urbano Hermano Se lo comió al freestyle Pues bueno Es la verdad Hermano Porque antes Mira tú tienes que verlo de esta manera Los niños que van al colegio Primero, segundo, tercero, cuarto, medio En antes no existía TikTok Pero la moda era YouTube ¿Y qué estaba de moda en YouTube? Además del Pablo Chile Las batallas Pues bueno Fuso que el menor El varto La DEM Y ahora Tú Veí gente de primero, segundo Tercero, cuarto, medio Y están en TikTok ¿Y qué le gusta? Jere Clay En Jairo Vera Entonces ya No hay espacio En las batallas Aparte en las batallas No hay personajes Que destaquen ahora Porque Si hay personajes buenos Hermano Yo sigo viendo la DEM Porque siempre me ha gustado Ver las batallas Pero hay personajes No hay personajes Que te llame la atención Porque hay buenos Que como que Se las quieren dar de filo Eso fue la weá Pero para nosotros Esta weá Para mí Por lo menos Era una disciplina Entretenida Que la gente iba a pasarlo bien Que por algo Éramos tan llamativos para ellos Porque lo hacíamos de corazón Por querer ser famosos Ahora yo encuentro hermanos Que van al parque Para pura hacerse famosos Y no en la mano Entonces Hacen cualquier weá Para ser famosos Y yo creo que ahí Perdí la gracia del freestyle Porque el freestyle Es corazones Pasiones En el momento Entonces La gente nos veía A nosotros así El fútbol se hizo viral Por hablar weá De morbo De la mamá De la tula Y todo Pero dentro de todo Él era apasionado En lo que hacía Y lo hacía de corazón Entonces la gente Le llamaba la atención Ese personaje de él Ese personaje del menor Que era un brígido Con las métricas Así un cabrón chico Muy pequeño Que se los comía En las métricas Y yo con la actitud Que tenía Entonces éramos llamativos Entonces yo ahora Creo que esos son los factores Que hace que la gente Ya no esté ni con el freestyle Yo creo que el único Que le puede salvar Es el menor Que ya lo está haciendo Con la FMS Que se está haciendo viral de nuevo Bueno y el metalingüístico Igual que en la FMS Caribe se la está robando Pero yo creo que Eso hermano Que el género urbano Como que le robó Toda la popularidad El freestyle Buena respuesta Factos pone la gente Esta mira Como esta Esa es buena Pero al final Nomás guan La última réplica Como desde el minuto Diez para el fin Y como que Estábamos Bueno El look Él sabía que No podía ir Por cosas Había igual Y con el menor Estábamos como En la disputa De quien iba Y el menor Me decía así como Hermano déjame ir Igual siempre confío Caleta en él Siempre lo he considerado Como el mejor De Chile Pero yo me sentía En un momento Que podía Porque sabíamos Que iba a ir el Roda Que el Jocker Y el Pepe Y el Pepe Es más bueno que eso Sí pero es que El Roda Estaba más motivado Que el Pepe No sé En Dem Igual el Pepe Ganó hartas Dem Pero el Roda Estaba en ese tiempo Mejor que el Pepe Y como que Yo me sentía En mi vida Aquí está Tú solo Sí Esa es la última La réplica De la cama de tu maima Te desarmo la carrera Yo le esculpo la mente Le pregunto si es fuerte Un absurdo latente Que venga de champion perro No están pioneros Dando el bufón al frente No me toquí idiota Me tocáis Y te voy a cerrar Toda la boca Habláis de su papá Y la gente que haga loca Tu papá sabe Que vende ropa Mi papá O sea no el papá El amigo este Colegal del hashtag Que lo quise En toda la ropa Por eso es que Hasta aquí este idiota Llegaron a la al final Porque regalaron coca Por ejemplo Se supone que este Era como Bueno no sé si es este O quizás Un poquito más delante De la carrera Era como tu prime Pues no Cuando estáis de moda Full No ese fue el prime Este Si este barto Echara una batalla Contra ti Ahora sí Sin practicar No me voy a la raja Tú decís Y los años No te han hecho mejor Es que No tiene nada que verlo No porque Tú Es como que le pregunté No sé A Maradona En su prime En el Napoli Con el Maradona A punto de morirse Porque ya después Ya después No practicaba Porque esto es un deporte Entonces yo ya no practico Hace años freestyle Y esa fue Hace como Te hace más floja No pero cuando yo estaba ahí Claramente andaba al mil Pensando todo el día En freestyle No sé Veía una chela Ahora en el stream El twitch Pienso todo lo que rima Con twitch No sé Pero ahora yo ya ni me preocupo Ya tengo otras prioridades Igual Entonces ya ni me preocupo Del freestyle Tú crees que pudiste haber llegado lejos En la batalla O solo eras como personaje Para batalla chistosa No yo Pude haber llegado lejos Hermano Si en un momento Estuve al nivel De los duros Si yo creo que Si hubiera Hermano Si en la primera FMS Que cuando llegó a Chile El organizador elegían A los 10 mejores Y ahí los que El único que entró en la plaza Fue el menor Y se quedó afuera El roda El hocker El fútbol Yo Y la gente nos pedía caleta Y ahí después Pude haber luchado el ascenso Pero justo como Cuando llegó a la FMS Ya Pasé esa guada Y ahí yo Justo me metí a la música Entonces como que Me desligué totalmente Pero yo en ese tiempo Si pude haber estado Pero y por qué no Tú decís que no podías Ser freestyler Ni músico Al mismo tiempo Hermano Es que me enfoqué tanto En una cosa Que es que lo otro Hermano Como que El freestyle ya No es lo que era antes Entonces Si fuera lo que era antes Lo pensaría dos veces Pero estoy enfocado Hermano Porque Igual abandonaste Es como que Te retiraste Los Mayweather Así como que Porque ahora se podría decir Como las batallas están apagadas Porque ya no está el fuso El barto Claro Pero si hubiese seguido Justo cuando la batalla cayó Hubiese sido como parte Del problema también Claro Si entonces En más Si me retiré Justo antes Es que igual yo sabía que iba a pasar eso Hermano Si Es que nada dura siempre Es que mis papás me decían Que la batalla era una moda Es verdad Y la música urbana por ejemplo No porque Aunque sea música urbana Es música Y la música es para siempre Hermano Siempre salen nuevos artistas Siempre salen nuevas cosas Entonces yo el día de mañana Si no soy artista Puedo ser productor Puedo dedicarme a otra rama Porque la música es para siempre Y infinita En cambio El día que la gente Le deje de gustar las batallas No van a haber batallas Pero a la gente Le va a dejar de gustar la música En sí No porque tú vas a escuchar la música Tú vas a escuchar música Tu hijo va a escuchar música Tu nieto va a escuchar música Y es por siempre Le sigamos reaccionando A la final del Varto En el prime del Varto No me falo pa' Filopo Feloposeído Filoposeído Niño Tú eres una mierda Mi querida Quiere el contenido El rey de la selva De Nero Lo digo No comparen a Neymar Con el puto Los roguiños Oye Yo soy del gueto Soy el abuelo de Arnold De Niquelodio En el amuleto Y merezco respeto Porque Gerald Solo eres el amigo De mi nieto Y Gerald El amigo negro De Arnold Entonces La respondió letal Pero aquí Se la respondió Más letal Mira Antes de que El Roda En ese tiempo Como que todos Lo estaban gestiando Porque siempre Como que se picaba Cuando le celebraban Al rival Siempre se enojaba mucho Porque No se le daba rabia Y como que Siempre lloraba Así como Que le gritaban Al otro Y la cual Entonces yo aquí Le respondo Así con Nickelodeon Hago un juego de palabras Así con Con el agua Que le pasaba Al Roda En ese momento Hago de tu nieto Y me criticás Y después de esta batalla Voy con él Y me saco Unos completos Habla de Nickelodeon En este fleto Y ahora por el público Nickelodeon Te diera respeto En ese fois Y por el público No, este fue la primera vez que se ocupó Ah, este fue la voz Porque yo le dije Ese güá De paso Eskei Y este desbloqueo a Cibricio y hizo esa wea de bailar como Fortnite entre todos los pasan juntos Chihuahua, el primer rabo de tango, es la historia Le está pegando a la mano Oye, pero ¿por qué se pasó, weón, si ahí no estaba de moda la wea? ¿Se te ocurrió en el momento? No, es que era como un gusán, es como un gusán, así, pero directo al piso Pero siempre lo sabía hacer de chico, entonces en algún momento dije, esta wea la voy a ocupar en una batalla Y ahí fue el momento que dije, aquí, y era hermano, la tiré justo y quedó ahí para la historia Pero hermano, hay una cosa que la gente no entiende, como que en ese momento vos estáis como extasiado en la batalla No imagino, weón, toda esa gente, le da la presión Que como que de repente dicen, oye, ¿cómo están tan exaltados, tan robaguas? Y nosotros estamos ahí y la gente está en la misma parada, pues entonces se forma como una atmósfera Que todos están en la misma, que es inexplicable, o sea, ahora pasan los años y yo digo, me veo entero enojado Sí, de repente, la cara de ese weón, por ejemplo, ahí está enojado Pero el momento, hermano, es como que, aparte la DEM para nosotros valía mucho, hermano Era ganar una DEM, era lo más importante para mí en un momento de mi vida Estuve como tres años paqueándome para ganar Yo le curaba a partir de 10 10, 9, 8, 7 Esa fue algo muy bueno, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 Una réplica y dos partas, entonces, cuando es por diferencia de dos, van a ir caser Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás La próxima fecha, el 10 de febrero, 1 vs 1 Nos vemos, y perdón por travarme al principio, pero está la letalidad No creo, no creo, no, si lo hemos hablado Es que igual debe ser, porque si tú perdiste, quizás daba lo mismo, perdiste nomás ya Pero si, esa weón como épica que le ganaron a él, pues, unos niños Que hablaban pura Watt de repente Fue una batalla de historia ¿Y esa fue tu primera DEM? Sí, esa fue la primera que gané ¿Igual fue la otra? La otra fue en Civil War Civil War era la 4 Ya ¿Y con quién fuiste ahí? Nos llevábamos plan B, porque era puro freestyle que teníamos la letra B con Blast Que es uno de los jurados que estaba ahí, el rubio Ya En Base, que es un campeón, el único bicampeón de Red Bull Chile Ya Y VG, no, VG no, Big Black Ya, bueno Oye, ¿cómo te llevas actualmente con Fuso, con Menor, con Cristo Febril, con Pepe Grillo, que son como Kaiser? Porque está ahí en la música, tenés otro tipo de amistades, ¿cachai? ¿Cómo es tu relación con ese mundo freestyle? ¿De los conocidos? Claro, en realidad los que siempre han sido mis amigos han sido como el Menor, el Cayu, que han sido mis amigos, 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 amigos Y Fuso que igual, pero con el Fuso nos distanciamos cuando nos salimos de desafío Pero no es malo, hermano, si es culiado, amigo, hasta el día de hoy, pero no hablamos, pues bueno Lo vi la otra vez, me lo pillé como en la noche, y ahí hablamos, y está bien, hermano, gracias a Dios Y bueno, por la pelea que pasó con el Menor, igual Tú cuando estás como entre medio de dos personas, cuando antes salíamos los tres, pues entonces yo quedé como al medio cuando ellos pelearon Entonces claramente uno se enoja porque yo hablo con él, y el otro se enoja porque yo hablo acá, entonces Pero uno queda al medio, pues vos no sabés qué hacer Pero no, pues hermano Siempre vas a inclinarte un poquitito para un lado y el otro se va a enojar igual Sí, pero no, hermano, el Fuso es todo bien, con el Menor hasta el día de hoy, no, mi sangre se ha culiado siempre Ha sido mi hermano, otra madre, el Cayo igual, hermano Con el Cristo febril, por ti igual nos hemos acercado harto, hermano, por tu salida Los partidos y esas cositas Sí, y bueno, el Kaiser nunca hemos tenido tanta relación, pero siempre lo veo en la Breche El otro que es harto mi amigo, hermano, es el Meta, Meta Linguística Ah, verdad, bueno, el Meta te gusta lo que hace, ¿no? Sí, hermano, es re diferente, está sacando la cara por Chile, hermano, entonces Sí, y se lo merece hace rato el Meta, entonces ¿Tú crees que el Meta y el Menor son como la nueva generación, o no? Es que hace rato ya no son la nueva, ya representan hace más de tres años, cuatro o cinco años, entonces Yo creo que son los que sacan la cara por nosotros, hermano, Nitro en Colombia igual Sí, es como pesado, Nitro, ¿no? No, es serio Es serio Es lo que es serio Oye, a ver, anda de pantalla este tema coleado Bueno, ya quizás no me mata si lo escucho, porque ya lo Yo creo que todos lo tenemos quemado porque fue un clásico de clásicos Yo creo que hasta las abuelitas escucharon este tema en... ¿cuánto? ¿Verano? ¿Arte pasado era así o no? Verano 2021 Verano 2022 ¿Cómo nace este éxito máximo que fue? Porque el Varto ya tenía su nombre freestyle, él después se pasó a la música, partiste bien con desafío Quizás después hubo un momento que fue más plano, que no hubo como un éxito Exacto, claro Y llegó, pa, esta guá de repente, así Sí, hermano Yo diría que este tema igual lo ayudó harto a Stanley Fue como para los dos, ¿por qué? Sí, obvio, no, para los dos, hermano Si, claramente Stanley después de esto sacó Pégate y ya se fue a la chucha para arriba Pero a mí también me sirvió harto, hermano, empecé a hacer show Porque antes de esto igual había hecho show de música, pero lo combinaba un poco con el freestyle Había ido a Conce, había ido a Puerto Montt, había ido a Antofa igual Pero después de este ya tuve mi show así como solo, solo de música Y puta, tiraba a este, el vamos por la disco, en las torres, el flayteando Y a la gente como que me iba a ver a mí, pues entonces No, esto me abrió las puertas, formaba totalmente para ir a hacer mi carrera Y al Stanley también, porque el Stanley no había pegado antes de este, po Este fue con el primero que pegó Sí, el primer éxito grande Y nosotros vivíamos todo en Recoleta, hermano, en una casa de un amigo, el Julián Ya El primero me recibió a mi hermano Porque estábamos en, así como, que yo buscaba un productor Pero para quedarme hartos días en la casa de él porque era pandemia Entonces yo en Pirke, como que todos los días ponía el Pirke, no tenía auto Andaba en micro, entonces era como bajo Ahí fuera el juego, ahí, po Sí, po, bueno, ahí no sabía qué hacer Entonces busqué a un productor que me recibiera todo el día en su casa Y me recibió el Julián Recoleta Esa guá tiene sus pros y sus contras, sí Sí, po, ¿no? Porque entráis al mundo en el carrete brígido Sí, voy a contar tal historia, po Y ahí ya empecé a ir con el Julián Fuimos al estudio del Dakos, del hermano que va a chamar Y ahí estaba, la Mara, la Daine, el Gabo, el Pailita Y el Pailita invitó al Stanley, hermano Y ahí no me la querían dar Y el Pailita, claro, fue cuando hicimos ese tema Y el Pailita me dijo Hermano, callé el Stanley, guay, yo lo había visto en una historia del Pablo Al Stanley, porque el Pablo lo subía así, el Pablo Chile Y igual le ponía así, yo decía, va, va, se cuenta, va, y ahí lo conocí, po Y el Stanley, guaso, de San Felipe, así, me hablaba así Fue así, bacán, hermano, y me cayó bien el toque, po Y ahí hicimos, no me la querían dar Y ahí después como que nos empezamos a juntar Y fuimos un carrete y me lo topé al Stanley porque estaba de cumpleaños el Ice, tipo El ex-manager del, que incluso nos produjo ese tema, po Y ahí como que el Ice dice, hermano, el Stanley siempre viene de San Felipe, igual Y no tenemos con dónde quedarnos Y yo le dije, hermano, pero hablemos con el Julián, igual Y el Julián vive solo, pues, hermano, entonces ¿Quién a estas piezas? Sí, po O sea, tres Y hasta el día de hoy con el Julián son amigos top, po Y ahí, hermano, le dije al Ice, que hablar con el Julián El Julián aceptó y se vino a vivir el Stanley Y ahí el Stanley recién se estaba con el Nico Oye, po Entonces el Nico Oye cuando llegaba de Serena también llegaba allá para Recoleta, po Y entonces estábamos todos Y el menor, y cuando el menor llegaba de Serena, porque el menor también era de Coquimbo También yo lo recibía en la casa del Julián, pues, entonces estábamos todos, hermano ¿Y pagaban arriendo a ese pobre hombre? No, pues, ese Julián así de pana, por más Si no teníamos ni uno tampoco, pues, bueno Ese Julián apoyó así de pana todo, por más Buena, por más Y... Y... Y ahí, hermano... ¿Era Dios? ¿Era de su edad? No, de mi edad, por más, así como nosotros, bueno Ya Y ahí, hermano, el Julián nos recibió a todos Y, puta, el que va a grabar es el Stanley, hermano Siempre él tuvo ese ímpetu de decir Retaba a Lazy todo el día Oye, es que está ahí sentado, guan, grabemos Y yo, hermano, con el menor así más loco, pues, qué sé Y, bueno, igual hacíamos carreter, hermano, para que te vas a mentir Casi todos los días Ya Y ahí, un día, hermano, yo fui a Pirke a buscar ropa, así, a bañarme Y volví Y el Stanley tenía el coro hecho El intro, venga pa' acá, vamos a flotar Y el coro Y me dice, hermano, métete, guan Y yo, no, hermano, hasta maldito, saca los dos si este es tu tema No, hermano, vos me apoyabas, guan, guan Vos me abriste la mano, guan Y... Igual como quiero nombrar en la entrevista al Stanley Igual que al Jordan, como cuando los cabros recién los conocí Como que no... La gente los conocía a todos Y decía, hermano, este bomba para arriba es guay Y a todos les decía Y el Stanley como que valoró eso Y me dijo, no, hermano, si este tema va a pegar Yo quiero que pegue contigo Y ahí le metimos Pero el Stanley me decía Pero métele, cabrón, como le metiste el más para la disco con el Krimer J Tienes que meterle así mismo Y yo, ya, hermano, démosle cortes Y grabé Y quedó Y después, hermano, como una semana después El Stanley me... Estábamos armando el video con el Ice D Y... Fui a un evento con el Caio Con el Miss Caio Y el Biscopio me decía, hermano En Conce, un festival Fuimos con el Jairo, el Jordan Y ahí hasta el Caio también Y me decía el Caio, hermano Te llamaba a pegar maldito Y yo igual le tenía a Fer, hermano Pero no creía que iba a ser así, hermano Así como... Tanto Tanto Y ahí... Hicimos el video, hermano Estuvimos todo el día grabando, hermano Mira, esa fue una casa en Pudahuel Después fuimos a la casa en Calera de Tango, hermano Con un jacuzzi culiaba de noche Que acababa de frío La de Calera de Tango es la de pelotones Sí, pelotón Ya Ahí yo me la conseguí esa Y... Y esta fue en Pudahuel, po Y ahí las cabras fueron todas gratis, hermano Así... ¿Eran conocidas de ustedes? Sí, pues eran puras amigas, po Ambañaron las cabras igual, pa' ir a... Sí, pues hasta el final, po Ah, y el ID se consiguió ese auto El... El Mercedes Y yo lo... Fuente, hermano Qué bueno Yo creo que... Que estos temas son como cuando uno esté viejo Y callado así Y como que lo va a escuchar Y tal Como... Sí, te da nostalgia Como una... Es que no es como así perreo pa' No Si no es como una cosa que te va a decir como Oh, la me va a volar Así ¿Está el Nico allá atrás también? No, no, no Está ese día el Nico El Nico viajaba a Serena siempre Y después volvía Buena pregunta, amigo Mira No, no digáis cuál ¿Se comió alguna mina al varto ese día? No, ese... Ese día no Ese día no Pero quedó el contacto más rodeado Ya, muy buena pregunta, amigo No, ese día serio, serio Mira Profesional Ey, el pito iba pasando pa' todos lados Sí, ya tenía el medio COVID No, ya eran tus recursos Porque el whisky de manzana duró... Horas No, era otro Lo que veo Ya había muerto Ya, ya, ya Ya me lo había tomado Ya está, vamos a curarlo Último Éxito 100 millones de... De vistas Y en el spot Tiene 100 más 100 mil... Mira Yo... No, yo sé que no es tan lindo hablar de plata Pero la gente no calla Yo creo que 100 millones en YouTube Porque la música paga menos que los videos como los que hago yo que son largos Tiene un puro anuncio 100 millones de visitas en YouTube serán como sus 60 palos, 70 palos, ¿no? Eso es Ahora, échale el ojo al toque Pero en Spotify son como 100 palos, ¿o más? No, 85 una hueá así Buena plata, ¿no? Y ahí te tocó porcentaje... Sí, o no entero, no entero, pues si el tema era el estánimo Obvio, es del... Uno también entiende la situación, pues Claro, y aparte de su idea, el intro coro... Pero fue el primer tema como que te dio unas lucas... No para ser millonario, pero unas lucas que no tenías ahí en ese momento Claro, es que antes uno sobrevivía, pues Antes nosotros luchábamos para sobrevivir, ¿no? Por más si todos, casi todos el están, el nico... Ni un lujo No, pues nada, pues con lo que teníamos, pues Y siempre luchando por ser independiente y también por vivir a la familia, pues Pero ya después de esa hueá no sobrevivimos nunca más, pues hermano Nosotros ya... Yo ahora vivo solo, yo ya ayudé a mis papás en lo que tenía que ayudar Y vivo tranquilo, pues hermano Muy buena, muy buena Nada, fue un éxito, tremendo éxito Que les cambió la vida, yo creo a los cabros El Stanley después sacó Pégate Que con ese como que ya se fue muy mundial Claro Pero para mí este tema culeado es mejor que... Sí, a mí igual, es que en los chocos deja la zorra, hermano Y luego ya lo conté en Movistar Y ya pasaba más de un año y medio, hermano De que iba a salir el tema y dejala la zorra, hermano Este es esa idea tuya, po, ¿no? Sí, este es mío totalmente Porque vamos a tu vida, a tu backstage Sí, po En tu canal Hermano, mira El Jordan no está tan conocido aquí No, po Ese día, hermano, mira Yo fui a grabar un tema con el Jordan Para ir del Vizcayo a lo Prado Al estudio del Jordan Y el Jordan como que andaba haciendo una hueá Y me dijo Hermano, llevo al toque Graba la intro coro Y yo llevo y grabo, me meto Hermano, y el Stanley andaba conmigo Porque andamos por ahí juntos, po Y el Stanley me dice Hermano, ya, pues deja de meterme Y yo, hermano Pero vamos a hacer el tema con el Jordan Y yo, ah Y me dijo Ya, maricón Están dibujándosela Ya, maricón Y yo, ah Hagámosle, igual Y ya, hermano, métete Se metió Hizo cagar, hermano Le pudo entero Bueno Y después el Jordan llegó Y llegó entero tarde Y dijo Ya, hermano Vamos a grabar mañana Se demoró como un mes en grabar Perro culiao, pesado Y llegó a tratar el video también No, pero hizo cagar, hermano Le pudo entero bueno Y el Jordan Mi hermano, po Y ya, después Yo dije, ya Con el Stanley y el Jordan Igual queda corto Porque Yo quería que fuera así Una hueá Como vamos pa' la disco Claro O sea, como llegamos pa' la disco Como Puro bueno, bueno Con así Le quiste bueno a Santiago Y el Gabo Siempre ha sido mi hermano Para hace años, po Ya Y tuve que pidármelo ahí En la casona de pelotón Para decirle Ya, pues culiao Métete Ya Y al principio Como que Decía que sí Pero nunca grababa Pues bueno Yo decía Ya, culiao Hasta que lo obligué a grabar Ya Y el Draco, hermano Le dije, hermano Mira, tengo este tema Se lo envié Y me envió una audio A los cinco minutos En el party Con los cordones Aquí lo tengo, mira Espérate, tengo un voucher Mira, este Así me lo envió Draco Cuando Se mandó la letra Se mandó la letra Mira Mira, yo Se lo envié el 13 de octubre Ya Y el 14 de octubre Y me envió esto Mira Abumando En el party Con los cordones Afuera Que te espera Sé que verme El corda Te acelera Ando con el combo De 70 Tuve que sea Primera Llegamos en el Panamera Colomio Y ando carrera Yo olvidaste Una quema Dime, hermano Yo sé que en el party Todo lo da Este pa' acá Lo quita Voy a darte Una guaya Yo sé que era sano Y tiene la mente Danca Todos los míos Son Mónica Del Alta Gama Perreando la Roma Prendiando los vatas Fuera el party Al mambo El disparate Pura fish Antiguares Más te Arriba las botellas Y la glock Con la cel Y después me invierto Algo así Taptamos un chocolate Con eso Yo le digo Hiciste pebre Nada que decir El culiao Bueno Yo creo Será ese No No quiero meter Las patas Será Dragon Mafia El mejor Así Chanteador Hay varios Pero si Este es uno De los mejores Este es uno De los mejores Muy bueno Si Un maldito culiao Yo diría que Es uno de mis favoritos El hermano Hizo cagar Y dije Ah el culiao bueno Y grabó el toque hermano Me envió las voces Y ahí yo dije Ya Vamos a hacer el video Me conseguí la casa Con mi dentista hermano Allá en En la florida Alto Era la concha Sumar el agua Si me acuerdo Ah verdad Que fui tu cuerpo Llegué en Uber Me salió más caro No tenía auto Estaba más curado Que la cresta Si bueno Hay harta comida Estuvo entretenido Ese video Para ti ¿Quién rompió más De todo esto Aparte de ti? Stanley hermano Si Yo creo Según yo El Draco O Jordan Estaría Ahí está El sangre Estaba chupable Ahí vos Cabrón culiao Estaba con partuflas También Si vos El Draco rompió brillo Ah ya vos Estaba contando Una anécdota De como Naciera melodía El tema Ya vos Que yo fui Y no teníamos La pista No teníamos Nada en mente Con el Cayo Cayo así como Que yo estaba Ahí jugando Play Me dice Hermano Voy a ir al baño Y le damos Y yo ya de pana Hermano Llego del baño Así me dice Hermano Así que estaba Ahí en el baño Y se me ocurría La melodía Así Brígida Mundial Y yo me dijo Y me dijo Mira la grabé Y él así Con su voz Hizo tan 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 se lo coló en el baño y hermano en el baño y dijo calmón hermano lo va a hacer hermano puso la melodía la batería y quedó hermano es una máquina hermano maldito culiado rompió